Bienvenidos al tutorial de perspectiva para interiores. Supongamos que quieres hacer una imagen como esta, pero no sabes por dónde comenzar. Este tutorial es para ti y está pensado para principiantes, aunque no tengas una noción de cómo aplicar la perspectiva. Te voy a enseñar algunos conceptos básicos para que tengas un punto de partida. Normalmente, cuando estamos haciendo ilustraciones, tenemos a los personajes, y lo difícil viene al momento de querer poner un escenario, sobre todo un interior, con demasiados elementos, y dices, ¿por dónde comienzo? O veo la imagen y me gusta, pero ¿cómo saco el ángulo? ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio rápido para dibujar esta misma habitación en diferentes ángulos. ¿Ok? Para esto, primero quiero que me sigas, y más adelante te voy a explicar qué es lo que hice y por qué funciona de esta forma. ¿Ok? Voy a trazar una línea horizontal, y voy a dibujar algunos rectángulos. Para esto, ahora aquí la herramienta de selección, un rectángulo, en una capa nueva, esto es en el caso de Photoshop, la voy a rellenar de blanco, ahí está, no se ve, pero, vamos a ver, aquí está, relleno de blanco. Ahora, lo voy a meter en un grupo, Control-G, aquí está en el grupo, y me voy a ir aquí a FX, y la opción de Stroke, para que tenga aquí un borde negro, y con esta herramienta de Size, podemos reducirlo. Ahí está, ya tengo el primer rectángulo. ¿Por qué lo hago de esta forma? Bueno, pues al estar agrupado, digamos que adentro de esta carpeta, yo puedo duplicar con la herramienta Alt, y poner otro rectángulo donde yo quiera, y ya va a crear el efecto. Entonces, puedo dibujar, poniendo estos tres, para no ser demasiados ejemplos, vamos a volver a pintar, y los voy a colocar donde yo quiera, pero a diferentes niveles. Aquí se está bloqueando esta línea, simplemente me voy aquí al grupo, y me voy a Multiply. Ahora sí ya puedo ver a través de la línea, y tengo mis trazos. Lo que voy a hacer ahora, es colocar un punto, ponerlo de otro color, un punto rojo, donde yo quiera, pero que esté tocando la línea. Voy a ponerla, ponerlo aquí. Ok. Ahora voy a dibujar tres habitaciones, con estos tres rectángulos. Simplemente voy a, desde el punto, voy a ir jalando, y voy a trazar líneas, que toquen, todas las esquinas, de cada rectángulo, pero voy a dejar que pasen, o sea, no me voy a detener, aquí. Voy a dejar que pasen, muy extensamente. Ahí está. Ahora de aquí, del de abajo, de todas las esquinas, de todos los triángulos, todos los rectángulos, perdón. No es exacto, pero, más o menos, estoy tratando de que coincidan, desde el mismo punto. Ok. Algunos a lo mejor, habrán visto imágenes como esta. Esto se llama perspectiva, a un punto de fuga. Nada más tenemos aquí, un solo punto, y todas las líneas, están fugándose, hacia este mismo punto. Hay perspectivas, a dos puntos, a tres puntos, e incluso hasta cuatro, donde ya generamos, como distorsión. Pero por lo pronto, no quiero que te, abrumes por esto. Vamos a ver, para qué está funcionando, esto de aquí. Voy a regresar, al color negro, y ahora voy a analizar, qué esquina toca, qué línea, por ejemplo, esta línea roja, toca la esquina de abajo, y esta línea roja, toca la esquina de abajo. Entonces, aquí, voy a hacer que, la misma línea, conecte con la misma línea, que está tocando, la esquina. Ahora voy a dar clic, y voy a conectar. Esto pues, más o menos, a ojo. Y todas las líneas, estas son, digamos que las líneas, que tienen distorsión, las que están fugándose, hacia el centro. Las demás, van a ser, horizontales, y verticales. No va a haber distorsión, porque estamos, a un punto de fuga. Ok, miren, esta se está fugando, conecta. Ahora vamos a ver, esta aquí, en la esquina, conecta, y conecta. De esta forma, aquí está. Tenemos un rectángulo, y si analizamos nuestra habitación, vamos a hacer un ejemplo rápido, pero con otro color. Vamos a un verde, a ver si se nota, un naranja, un amarillo, o menos. Si yo lanzo, todas estas líneas, desde las esquinas, igual. No se alcanza a ver muy bien, pero ahí está. Va a pasar, el mismo concepto. Tenemos, las líneas, que se están fugando, y tenemos, una línea, horizontal, que es, la línea de horizonte. Está. Exactamente, el mismo concepto. Nada más que aquí, la línea, pues, está atravesando, la mitad, de la recámara. Justo, como este, este rectángulo, que está aquí. Entonces, a diferencia, de estos de aquí abajo, estas traen un poco, traen un segundo punto de fuga, pero, vamos a dejarlo, para otro tutorial. Aquí lo que voy a hacer, es continuar, armando. Es decir, bueno, ¿dónde puedo colocar, otro rectángulo? Pues, esta vez, lo quiero, aquí. Línea vertical, conecto, luego, esta con esta. La distorsión, esta con esta. Aquí estoy formando, bueno, ya cambié la distorsión, de la recámara. Líneas horizontales. ¿Verdad? Y, voy a borrar esta de aquí, que se fue de más. Ok. Perfecto. Entonces, es una forma, de poder ver, la recámara, del personaje. Si borramos, todo lo demás, por ejemplo, esta línea de aquí arriba, esta línea de, aquí arriba, y esto de acá, así es como veríamos, un cuarto, normalmente, vamos a pintar, rápidamente, las paredes. Damos Enter, y, lo voy a pintar de gris, nada más, para ejemplo. Este debe estar más atrás, estoy tapando algunas, a ver qué está pasando, es que ya tengo demasiadas capas, pero no importa, vámonos, de abajo, si no volvemos a retrasar, no importa. Ok, entonces ya tengo una habitación, tengo, una pared, segunda pared, tercera pared, perdón, el piso, pared 1, pared 2, y el piso. El piso igual, lo podemos colorear, con otro tono, para poder diferenciarlo, y ya va, va tomando forma. Con esto ya se ve, tenemos una perspectiva, correctamente aplicada, lo que puedo hacer aquí, es decir, ok, me gusta esto, puedo borrar todo lo demás, ¿sí? la pintar encima, y qué vamos a hacer, ya tenemos nuestro cuarto, que nos gusta más o menos, voy a seleccionarlo, y lo voy a hacer grande, entonces puedo comenzar a trabajar, sobre este ángulo, aquí estoy dibujándolo, sobre un ángulo, visto desde arriba, una cámara un poco, digamos que alzada, y, aquí ya podemos comenzar a ubicar, dices, bueno, cómo ubico la cama, cómo ubico todo, bueno, aquí te voy a pasar otro tip, ya tenemos la perspectiva hecha, ahora, suponiendo que quiero hacer, la cama de este, de esta habitación, voy a dibujar el rectángulo, completamente plano, visto desde arriba, más o menos, que coincida la proporción, con el de aquí, entonces la cama está en la esquina, aquí, aquí tenemos un escritorio, y ahí discúlpeme, si no lo estoy haciendo tan detallado, pero bueno, trato de mantener el tiempo del tutorial, y vamos a poner aquí, vamos a hacer un cambio, y quiero que esté en la puerta, ok, igual aquí hay un librero, en la esquina, perfecto, y voy a recortarlo, voy a quitar todos los excedentes, esto que no me sirve, y lo voy a dejar exacto, ahora ya es un rectángulo, lo voy a poner en otra capa, y lo que voy a hacer es distorsionarlo, y lo voy a empatar aquí, por ejemplo, control T, y puedo poner aquí en una esquina, presionando control, el otro punto en la otra esquina, este punto aquí, y este punto acá, entonces yo tengo la ubicación, de todos mis elementos, correctamente en perspectiva, yo puedo comenzar a dibujar, hacia arriba, todo esto, igual aquí, la puerta, ya sé dónde está ubicada, y bueno, aquí borré mi, mi punto de fuga, pero si tuviera el punto de fuga, pues podría más o menos ya, seguir las mismas líneas, y, trazar, ahora, es bueno que podamos ver, ya una vez que entendemos el concepto, del punto de fuga, entendemos que las líneas paralelas, por ejemplo, como aquí en la cama, todas se van distorsionando, por ejemplo, van haciendo, esto, hacia un punto, yo puedo a lo mejor, visualmente, imaginarme, decir, bueno, el punto viene como por aquí, esta viene por acá, entonces, esta línea, más o menos debe seguir este flujo, esta línea debe seguir este otro flujo, o sea, puedes, no tienes que trazar todo necesariamente, conforme vayas obteniendo, más práctica, pero, si te va a ayudar, el poder este, ubicar, decir, bueno, más o menos por aquí, etcétera, y librero, punto de fuga, punto de fuga, punto de fuga, y ahora los personajes, es decir, bueno, como ubico un personaje, en el tamaño, normalmente, los personajes, están un poquito más, pequeños, que la puerta, si estuviera aquí parado, al lado de la puerta, y el personaje parado, al lado de la puerta, está nuestro personaje feliz, y, podría yo moverlo, mientras lo muevo horizontalmente, no va a afectar en perspectiva, pero, si lo muevo ya, a través de este eje, el personaje ya debe de crecer, entonces, si yo trazo, aquí, espero no complicar mucho las cosas, pero, si yo sigo esta línea de fuga, imagínense el personaje, que estuviera dentro de un rectángulo, si yo lanzo, una línea imaginaria, y, wow, ok, por aquí, y lanzo, otra línea por acá, puedo sacar la altura, a la que el personaje, o la altura del personaje, como tal, entonces, el personaje debería verse, de este tamaño, ok, bueno, tengo aquí también otros, tengo un tutorial, de hecho, de cómo dibujar, mismos personajes, o cómo dibujar un personaje, del mismo tamaño, a través de una escena, tengo un tutorial, aquí en el canal, lo voy a dejar aquí abajo, en la descripción, ahí me enfoco más, en ese tema, pero, no quería salirme tanto, del tema de la perspectiva, para escenarios, me gustaría hacer uno más a detalle, con un ejemplo, pero, por lo pronto, creo que esto te va a abrir, un poco más el panorama, para entender, por qué a veces vemos, esas imágenes, donde hay, este, cómo sacan esas imágenes, donde está una línea, está una línea, y hay varios cubos, y están todas las, las líneas, con los cubos, en perspectiva, y dices, cómo las sacan, bueno, pues todos están fugados, al mismo punto de fuga, y otro concepto, muy importante, que se me olvidó mencionar, que es la línea de horizonte, vamos a, ya para cerrar el video, voy a volver a trazar, me gusta lanzar, me gusta lanzar más de dos, para poder corroborar, que el punto, esté bien ubicado, la línea de horizonte, esta que está aquí, que estoy dibujando, representa, la altura, de la cámara, o la altura, donde la persona, que está viendo esta escena, está parada, por ejemplo, vamos a, poner con otro color, aquí tengo, todas mis, mis líneas de fuga, todas convergen, a este punto de fuga, y aquí está, la línea de horizonte, la línea de horizonte, siempre va a estar, recuerden, a la altura, del punto de fuga, entonces, esto quiere decir, que aquí hay un personaje, que está un ojo, y aquí está otro, su cabeza, está aquí, y está viendo, esta escena, parado, desde esta altura, entonces, en este caso, la línea de horizonte, está acá arriba, en el caso, de la habitación, quiere decir, que aquí hay, está viéndose, desde aquí arriba, podría haber, simular, digamos, que una cámara, o algo así, o simplemente, el ángulo, de la vista, de la cámara, del usuario, está más arriba, ok, entonces, si les interesó el tema, déjenmelo aquí abajo, en los comentarios, si les gustaría, que hiciera un tutorial, enfocado, a línea de fuga, de a un punto de fuga, a dos puntos, etcétera, y muy importante, también, hay otra, hay una técnica, para poder decir, me gusta esta escena, y quiero replicar, exactamente, el ángulo de la cámara, para poder dibujar, mi propio escenario, si, eso es muy interesante, porque puedes ver, el ángulo de una foto, puedes tomar una fotografía, sacas la perspectiva, las líneas de fuga, borras la foto, y ya tienes, todo el diagrama creado, y puedes, insertar, tu escena, en esa perspectiva, ok, por lo pronto, yo me despido, yo soy Grecos, y esto es, The Geek Tower, tu canal de dibujo, y esto es, en esa perspectiva, lo que puedes tarde, el ángulo de una foto,